Hola a todos y bienvenidos al nuevo vídeo de Activo Bolsa. Vamos con la tercera parte, nuestro resumen semanal, donde vamos a ver las acciones de Estados Unidos y vamos a ver nuestras acciones habituales como son Abbott, Alphabet C, Amazon, AMD, Apple, Canopy, Meta y Tesla. Como ya sabéis, os animamos a que os suscribáis, activéis la campanita y no dejéis vuestros comentarios. Además, si os gusta el vídeo le podéis dar a like. Bueno, comenzamos viendo el SP500, que había tenido una fuerte subida y de esta fuerte subida, como podéis ver, vino cayendo hasta zonas de retrocesos de Fibonacci y de aquí ya nuevamente empezaba con subidas. Nosotros ya vertíamos en octubre, que nosotros pensábamos que podíamos ver rebotes en las bolsas, que luego ya veríamos si se acabarían consolidando. Finalmente se acaban consolidando, subiendo en Mediamobile 200 y teniendo fuertes subidas. De momento ha frenado el SP500, es la cercanía de los 4.600 puntos y de aquí estamos teniendo una pequeña, de momento, corrección. Veremos si se acaba quedando en una pequeña corrección o por el contrario, acaba siendo una corrección más grande. Ahora tendría zonas de soporte importantes, en esta zona de los 4.325 puntos y luego ya la zona de los 4.279. Resistencias en los 4.600 puntos. Pasamos a ver el Dow Jones Industrials. Y aquí nosotros ya hemos marcado un objetivo alcista a esta zona de los 36.837, por este hombro cabeza, hombro invertido. Se mantiene por encima Mediamobile 200, cosa que es positiva. Y ahora podemos ver que se encuentra en esta franja, prácticamente la zona de los 35.000 puntos, por la parte de abajo. Y por la parte superior, esta zona de los 35.642, que vamos a marcar la zona de los 35.000. Y lleva unos días prácticamente en esta zona, haciendo un pequeño lateral. Veremos por donde acaba rompiendo. En el caso de romper por parte superior, nosotros pensamos que puede venir a cumplir nuestro objetivo alcista y volver prácticamente a zona de máximos históricos. Pasamos a ver el Nasdaq 100. En este caso sí que ha tenido una pequeña corrección, algo más grande que los otros índices. Prácticamente a zona de 16.000. Aquí veía hasta la zona de los 15.000 puntos. También fuertes subidas desde prácticamente del principio de año, más completamente desde octubre de 2022. No desmarcamos su objetivo alcista que acabó cumpliendo. Y como hemos dicho, frenaba las subidas en esta zona de 16.000. Es zona de resistencia y en caso de superarla, podríamos visitar la zona de máximos históricos para el Nasdaq 100. Soporte en la zona de los 15.000. Luego también le podríamos marcar en esta zona de 14.685. Y luego ya prácticamente zona de 14.000. Pasamos ahora a ver el Russell 2000. En este caso ya comentamos también que tenía aquí zona de resistencia, que tenemos que quedar en rojo. La acaba superando, pero que la resistencia importante era esta zona de los 2.030 puntos, que de momento no ha podido con ella. Tenemos de momento un objetivo alcista, zona de los 2.181 y en caso de superar, como hemos contado, esta zona de los 2.030, podríamos marcarle otro objetivo alcista. Vamos a ver a continuación las acciones habituales, pero antes, como siempre, recordad que todos estos vídeos vienen patrocinados por esta página web de chollosdeluxe.com. Si navegáis por la página, podréis encontrar multitud de ofertas y de descuentos. Además, si queréis estar informado de inmediato que hay que publicar un nuevo chollo, os podéis unir a su comunidad de Telegram. Dejaremos los enlaces en descripciones. Bueno, comenzamos con Abot. Ya sabéis que hemos, bueno, que nos seguís en el canal, que hemos entrado en esta acción. La tuvimos hace tiempo y hemos decidido volver a entrar. Es una acción que en largo plazo lo viene haciendo muy bien. Acción muy alcista en largo plazo. La otra marca de esta zona de máximos históricos, la zona de 136 dólares, pues la verdad es que se ha tomado un merecido descanso. Lógicamente, son unas caídas fuertes para este valor, pero si vemos el gráfico en su conjunto, vemos que es una caída moderada. Bueno, aquí nosotros ahora en el momento vemos que se está moviendo a la alza dentro de este canal alcista. La hemos marcado en verde y también, como podéis ver, tenemos marcado este rango lateral con un objetivo alcista a esta zona de los 130 dólares. Si fuese capaz de superar por la parte alta este canal alcista, le marcaríamos un nuevo objetivo alcista. De momento, como podéis ver, está luchando con la zona de la media móvil 200. Nosotros decidíamos entrar en el valor porque justamente esta sesión que acaba perdiendo a la baja la media móvil 200, a cierre, conseguía permanecer por encima de ella. Así que nosotros nos decidimos a entrar en el valor viendo el objetivo alcista que teníamos aquí marcado y además también viendo cómo tenemos las zonas de esto bastante cercanas. La primera sería esta zona de 100, zona de soporte, luego ya esta zona de los 97, donde pasa, como hemos visto, la parte baja del canal alcista y luego ya esta zona de los 93,80, donde en caso de perderla se anularía este objetivo alcista. Vamos a ver alfabet de la clase C. Esta es una acción también la ha venido haciendo bastante bien, sobre todo tras superar esta directriz bajista, también superar la media móvil 200 y aquí teníamos un movimiento canalizado al alfa que acabó rompiendo por la parte superior. De hecho, marcaríamos un objetivo alcista a zona de 133,50 objetivo que, aunque por los pelos, ya está cumplido. Luego, tras cumplir el objetivo, se ha tomado cierto descanso, de momento un mínimo descanso hasta esta zona de 127, teniendo muy cerca zonas de soporte, como es esta zona que hemos marcado en azul, que va desde los 123 a los 125 dólares. Muy negativo sería perder estas zonas de soporte. Luego tendría ya zonas de resistencia en los 143 y en esta zona de 152, que como podéis ver, es zona de máximos históricos. Y que, de hecho, nos dejaba una clarísima formación de techo con un objetivo bajista que acabó también cumpliendo. Ahora vamos a ver Amazon. En este caso, acción también ha tenido fortísimas caídas y que ahora ha venido recuperando en el corto plazo. Llega a caer hasta estas zonas de 80 y luego ya que ha venido recuperando zonas de resistencia, también mejoraba en superar esta directriz bajista. Y ahora, como podéis ver, ha estado luchando con esta otra zona de resistencia, zona de 129,20. Y ha superado claramente al alza. Aquí, de hecho, nos ha dejado un pequeño bocobalcista. Así que podríamos marcarle resistencia en un corto plazo en la zona de 143. Y soporte claro, en esta antigua resistencia, ahora soporte de los 129 y luego zona de media móvil 200 y la zona prácticamente de los 100 dólares. En caso de seguir escalando, tendríamos ya resistencias también muy cercanas, zona de 146, luego ya sería esta zona de 158 y zona de 170. Vamos a ver AMD. En este caso, tracción que también en largo plazo muy fuerte. Tuve una fuerte corrección, en este caso también, durante todo 2022. Luego ya, tras la superación de esta directriz bajista y de la media móvil 200, podemos ver cómo ha venido canalizando el movimiento alcista dentro de este canal que tenemos marcado en verde. Lo superaba la parte superior y le marcamos objetivo alcista a esta zona de 141. Tenemos también resistencia en 132,90. Muy bien, la acción ha venido cayendo, se ha metido dentro nuevamente del canal alcista. Y ahora está en zonas de soporte, como podéis ver, está en zonas de soporte de los 107,10. En caso de perderlo, siguiente soporte a zona de los 100, por donde prácticamente pasa también la media móvil 200 y seguramente también pasará la parte baja de este canal alcista. Ahora veremos Apple, acción que ha estado muy fuerte. De hecho, nosotros le marcábamos un objetivo alcista a esta zona de los 215, por la superación de este canal bajista a la alza. Y también está la superación, como podéis ver, de suelo anterior en máximos históricos en 181,30. Bueno, la acción venía respetando esta directriz alcista, finalmente la ha perforado a la baja. Y de hecho, nosotros aquí marcábamos una pequeña divergencia, objetivo bajista a esta zona de los 177, objetivo que aunque también por los pelos ya está cumplido. Otro objetivo cumplido de nuestro análisis técnico. Bueno, aquí, si acaso también comentar, podemos ver más caídas. De hecho, ha perforado a la baja esta zona de máximos históricos, cosa que no es positiva. Así que podemos ver caídas, por lo menos, hasta la zona de la media móvil 200, o podría venir a testear la parte alta de este canal bajista, haciendo un throwback a antigua resistencia. Aquí simplemente hay que dar en cuenta que prácticamente desde el inicio de 2023 ha tenido una brutal subida, así que también una pequeña corrección tampoco. Hay por qué ponerse las manos en la cabeza. Eso sí, las grandes correcciones siempre empiezan con pequeñas correcciones. Pasamos a ver Canopy, en este caso una acción muy bajista, en caída libre. Ya sabéis que la venimos analizando. Fue una acción que llegó a cotizar por encima de los 56 dólares y luego ya ha venido cayendo muy fuerte. Eso tras perforar esta zona donde nosotros compramos también, me pasaba en esta zona de 2, parecía que estaba haciendo zona de soporte. Finalmente acaba rompiendo la baja, nosotros no salíamos del valor. Y de hecho ha caído hasta la zona de los 0.35. Aquí tiene esta directriz bajista, que ya la ha superado, aunque se está moviendo prácticamente en esta zona de, como podéis ver, movimiento lateral. Sería la zona prácticamente de los 0.35 a la zona de 0.38, la base de este movimiento lateral. Y la parte alta se ha podido marcar entre los 0.63 y los 0.68. Vemos a aguantarse estos soportes y fuese capaz de rebotar, porque no hay que superar esta zona de resistencia, podríamos mover más subidas hasta la zona del dólar por acción. Pero para ello, como hemos contado, debería superar la zona de los 0.68. Ahora vamos a ver Meta. En este caso es una opción que ha recuperado muy fuerte las caídas previas que tenía. De hecho, marcaba máximos históricos en la zona de 0.385. Y desde aquí tenía unas fuertes caídas que le llevaban al precio de 88 dólares. Como hemos contado, desde esta zona de 0.385 hasta 0.88 dólares. Fuertísimas caídas. De hecho, el último tramo dentro de este canal bajista. Tras superarlo, nosotros marcamos objetivo alcista, lo acabo cumpliendo. También superaba me llamo el 200. Y de momento, en este caso sí, está respetando esta directriz alcista. De hecho, esta acción nos ha dejado tres huecos alcista. Este último podría ser ya desde un hueco de agotamiento. Así que, en caso de cerrarlo, que nosotros pensamos saber, vamos a ver. Prácticamente ya está cerrado. Este hueco está cerrado. Y ahora mismo tendríamos soporte en esta directriz, como hemos contado, alcista. Así que perforar la baja sería negativo. Y también perforar esta zona de soporte de los 289. No descartamos que pudiéramos ver caídas en meta. Y de hecho, podría caer, nosotros pensamos que como mínimo, a esta zona de los 243.50. Zona de antiguo soporte y de también antigua resistencia. Y por donde más está pasando la media móvil 200. Bueno, por último, vamos a ver Tesla. En este caso, acción que ya veis, teníamos marcado este canal bajista. Lo perforaba por la baja, luego lo volví a recuperar. Y cuando llegaba a su zona, como puede ver por la parte alta, incluso amagaba con superarlo. Choca abajo, totalmente con la zona de los 300 dólares. Y de aquí hemos tenido, como puedes ver, caídas recientes. De momento también es una caída, digamos, de corto plazo. Una caída pequeña para la subida tan grande que ha tenido. Pero sí que es cierto que ya está tonteando con esta zona de soporte de los 240.20. En caso de perderlo sería negativo. Y de hecho, aquí tendría en este caso sí un soporte importante. Que tenemos aquí marcado en negro y en verde. Y prácticamente pasaría por esta zona de los 233. Luego también tendría soporte en la zona de 212, donde pasa la media móvil 200. Luego soportes horizontales, más cercano sería la zona de los 153 y luego ya en zona de 102. Acción también a tener en vigilancia. Bueno, hasta aquí también el resumen, la tercera parte de nuestro resumen semanal. Las acciones de Estados Unidos. Os dejamos como siempre el disclaimer. Muchísimas gracias, como siempre os comentamos a todos lo que habéis visto el vídeo hasta el final. Sobre todo por vuestra atención. Y hasta un próximo vídeo.